8 básicos que debes tener en tu kit de reparación de mochilero. La capacidad de poder arreglar nuestro equipo cuando estamos de viva, senderismo o de ruta es tan importante como a la hora de elegir qué vamos a utilizar en primer lugar. Para poder reparar nuestro propio equipo si sufre alguna rotura durante la etapa, es súper importante llevar siempre en nuestra mochila estos 8 productos. ¿Quieres ver más vídeos de este tipo? Pues dale a like y sobre todo suscríbete. La multiherramienta siempre debe de llevarse en nuestra mochila o en el bolsillo de nuestra ropa. Aunque pueda ser un poco pesada, son súper pesátiles para trabajos de reparación. Navaja con la hoja de filo liso, tendremos cortes limpios, los que dispongan de serrado como sierra. Los alicates nos pueden ayudar con un trabajo de costura o con algún alambre. O sobre todo material duro a la hora de extraer. Y el punzón puede ayudarnos a realizar nuestros agujeros si fuese necesario para reparar nuestra rota, ropa, etc. Una multiherramienta es un neto insidio de supervivencia así como un instrumento de primeros auxilios. Por lo que siempre hay que llevarla encima a pesar de su peso. Son muchos los usos que hacen que esos gramos adicionales valgan la pena. Encendedor o cerillas, también tienen que estar en tu mochila o junto con tu kit de supervivencia. Te servirán para poder iniciar un fuego para calentarte y poder cocinar. El desayuno y comida, es esencial llevarlo siempre. Y si es posible llevar más de uno por si alguno falla. Sellador de adhesivo uretano Aquasole. Es importantísimo para la reparación de nuestra colchoneta o almohada inflable. Sobre todo productos que sean inflables. Puede fallar la zona de las válvulas, un pequeño agujero. Con este sellador vamos a poder hacer esa reparación outdoor durante el camino. No se puede olvidar el sellador de adhesivo uretano flexible de Aquasole. Es un adhesivo duradero, flexible, a prueba de agua, resistente a la abrasión y sobre todo universal porque vale en infinidad de productos. La cinta americana también es un básico en tu kit de supervivencia. Con ella podrás reparar profesionalmente bastones, remendar los zapatos, suela de zapato, infinidad de cosas. Es posible haberlo visto en pruebas de supervivencia o como de los dos elementos que le dan. Uno eligió una cinta americana y se hizo hasta ropa con la cinta americana. Es una sujeción fuerte y duradera. Para los cortes, rasgaduras de telas, ya sean en la ropa, pantalón, plásticos, chubasqueros, chaqueta, la tienda de campaña, los petates, bolsas estancas. La cinta Tenacious te ayudará en esa reparación, consiguiendo una reparación duradera y fuerte. Permite incluso algunos lavados. Llevar encima unas cuantas servillas no supone un gasto excesivo ni tampoco pesa demasiado. Lo ideal es llevar varias hebillas y de tamaños variados. Algunas por ejemplo para el cinturón, para reparar la mochila, ya irás seguro que utilizándolas en otras situaciones poco a poco. Eso está totalmente seguro. Con la cuerda de paracor podremos utilizarla para agarrar nuestro hotel, tienda de campaña, colgar la mochila, cordón de zapatos, para ayudarnos en trabajos diversos, inclusive para hacernos el tendedero, para colgar nuestra ropa. Y por último, un kit de costura. En él podremos llevar hilo y agujas. Puede ser muy útil para arreglar una tienda, nuestro saco de dormir, la mochila, ya que necesitan esos puntos adicionales para que no se desgarre. Para después repararla, por encima si queremos, con la cinta Tenacious o con el sellador de adhesivo uretano flexible para darle todavía una resistencia mayor. Podemos incluir también un hilo un poco más fuerte como el de pescar. Nunca se sabe cuando no puede ser de utilidad un hilo más resistente y no pesa mucho para incluir junto con este kit. ¡Gracias! ¡Gracias!